Gracias señora Presidenta, quería hacer una constancia pero quería primero referirme a dos temas de enorme preocupación. Primero denunciar la situación en San Vicente del Caguán, donde después de actos de orden público, donde fueron quemados contenedores de leche, hoy en día los campesinos de San Vicente del Caguán están teniendo que botar la leche porque no hay quien se las compre. Y yo creo que es muy importante que este Congreso se pronuncie sobre ese tema, no hay derecho que a San Vicente del Caguán le hayan prometido la paz y que los campesinos hoy, en resultado de la paz de Santos, lo que estén pasando son dificultades y teniendo que botar la leche porque ningún empresario del sector lechero está dispuesto a comprarla por las dificultades de orden público que enfrenta ese municipio. Segundo, quería hacer una constancia en relación a lo que está sucediendo con el Fast Track. No han sido suficientes los abusos que ha cometido este gobierno cercenándole las facultades al Congreso, como lo dijo la Corte Constitucional, suplantando la Constitución y acumulando el poder legislativo en cabeza del presidente, sino que ahora temas que no tienen nada que ver con el proceso de negociación de La Habana pretenden ser aprobados por Fast Track, como la reforma Regalías, donde encontramos con enorme preocupación que se le está quitando un billón de pesos a la ciencia, a la tecnología y a la investigación para entregárselo a la politiquería a través de la concesión de poder definir los gobernadores en qué van a gastar esa plata y otro 60% para La Paz. Y también preocupa muchísimo que el FOMPET, el Fondo de Ahorro Pensional de las entidades territoriales, se le vaya a quitar el 3% de los recursos también con destino a La Paz. Pero quería referirme a la entrega de armas que se está haciendo hoy en el departamento del Cauca, porque según las cuentas del gobierno las FARC van a entregar 7 mil armas y a uno le queda el sentimiento de que nos pueden estar engañando, engañando como nos engañaron cuando dijeron que no tenían secuestrados y luego se supo de más de 700 que estaban en su poder. Nos están engañando como cuando dijeron que no tenían niños reclutados que todavía no han devuelto. Nos están engañando como cuando dijeron que no tenían dinero y el fiscal ha denunciado que su fortuna sube por encima del billón de pesos. Y esto lo digo porque hay que recordar que Montesinos, aquel macabro personaje del Perú, les vendió 10 mil fusiles a K-47 y si van a entregar 7 mil armas, entonces ¿qué se hacen los otros 3 mil fusiles? ¿Qué pasa con los misiles tierra-aire de los que se tenía noticia? ¿Qué pasa con todas las armas de tráfico ilegal que eran incautadas en el territorio? El gobierno colombiano entrando no solamente de Venezuela sino del Ecuador. Y yo quisiera dejar esto planteado porque en la noticia de las 910 caletas, señora Presidenta, nos preocupa mucho. Si las FARC tienen, además de las armas que van a entregar, 910 caletas, y por pequeña que sea la caleta, tiene 10 armas cada caleta, estamos hablando de 9 mil 100 armas que están por fuera del proceso. Audio para que termine la senadora. De las que nadie conoce todavía el destino. De manera que yo creo que es bueno que los colombianos tengan optimismo en que esas armas dejen de asesinar colombianos, pero también es importante que los colombianos tengan el ojo abierto para que no nos hagan otro conejo con este desarme. Porque es muy grave para los colombianos un proceso donde si se entregan las armas, obtienen todos los beneficios, pero si no entregan las armas, conservan todos los beneficios, como sucede con los bienes. Que si entregan los bienes, maravilloso, pero si no los entregan, se quedan con los bienes y siguen con las curules regaladas, y siguen con los puestos en la UNEP, y siguen con los recursos, y siguen con las circunscripciones especiales. Este es un proceso de negociación que dejó maniatado al Estado colombiano para exigir el cumplimiento de la única obligación que tiene la FARC, que es la entrega de las armas. Ojalá la veeduría de los ciudadanos colombianos abra los ojos y no se vaya a dejar hacer otro conejo. Gracias, Presidenta.